Estamos en Copenhague, cocinamos unas albóndigas allí con un toque danés, hablamos sobre el músico más rico del mundo, y os contamos que el ser humano es capaz de detectar hasta 100.000 millones de olores. Ahí es nada. Esto es Ahora o Nunca. Tal día como hoy, en 1839, la expresión OK aparecía por primera vez en la prensa americana y era un error. Me explico. En el periódico OK eran las iniciales de All Correct, que significa todo correcto, pero está mal escrito porque la forma correcta de escribirlo es así como veis, All Correct. Al parecer, el periódico Boston Morning Post tenía costumbre de publicar acrónimos mal escritos en clave de humor. Por ejemplo, escribían la O y la W como siglas de All Right, pero en realidad ese todo bien se escribe All Right. Pero también se dice que OK es en realidad 0K, o sea, Zero Kill, que se traduce como cero muertos. Era lo que decían los soldados americanos en la guerra de secesión cuando no habían tenido ninguna baja. La expresión también pudo surgir en una campaña electoral. Uno de los candidatos era el presidente Martin Van Buren, que era de un pueblo llamado Kinderhook y ya era un poco mayor. Por eso sus votantes le llamaban Old, de viejo Old Kinderhook. Y su publicidad electoral, en su publicidad, pues decía esto, vote OK. El viejo Kinderhook no ganó, os lo tengo que decir, pero sí es verdad que el OK se extendió por todo el mundo. Y con la expresión iba su gesto universal, ya sabéis, juntando el pulgar y el índice, así como veis. Porque este otro gesto, el del pulgar hacia arriba, no es exactamente el OK, es un refuerzo positivo. Y significa que todo va bien. Pero, por ejemplo, si estás buceando, significa que quieres salir a la superficie. Pero si estás en algunos países como Grecia, no hagas mejor el gesto del pulgar, porque estarás insultando al personal. Es el equivalente a hacer una peineta. Por último... Gracias. 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 Gracias.